Se entienden de las acciones que estamos haciendo en beneficio de ustedes, sobre todo para erradicar la violencia, que de alguna u otra manera a veces hay en el noviazgo, ya hay en el matrimonio y bueno pues también a veces en el tema laboral. Por eso es que siempre era agradecido por supuesto el apoyo de mis compañeras regidoras, de los regidores, de todo el personal que colabora con esta administración, porque tenemos como ya lo sabía mencionar un gran compromiso y sobre todo también en mi esposa, en el municipal, un gran compromiso con todas las familias sanandeseñas, pero sobre todo con todas las mujeres. Bien saben ustedes que son la fundamental de la familia y por supuesto que es el núcleo de la sociedad, a la cual tenemos que fortalecer día a día para que nuestras familias cada vez estén mejor y con ello erradicar muchas situaciones que vivimos en nuestro municipio, pero sobre todo hoy en el ámbito nacional que se vive tanta violencia. Quiero decirles que aquí en San Andrés, Sorula, pues hemos hecho lo necesario para capacitar a los policías, para hacerles un incremento salarial, para que tengan ustedes mejores condiciones laborales y por supuesto de vida en sus familias. Como también saben bien ustedes, en las diferentes áreas o secretarías del ayuntamiento, pues también les hemos hecho lo necesario a invertir en el capital humano, pero sobre todo también en las instalaciones donde día a día ustedes trabajan, se desarrollan, por supuesto hacen lo mejor posible su trabajo y con ello, pues bueno, también hay que hacer lo necesario para que también de igual forma se vea en su salón, que es un arte fundamental para que sus familias estén cada vez mejor. Bueno, yo también quiero agradecer la presencia de los amigos míos de comunicación, muchas gracias por acompañarnos y también ser partes importantes en la comunicación, las diferentes situaciones que vivimos en el Estado, en nuestro municipio y sobre todo pues ustedes que comparten las notas también, agradecerles, también tenemos muchas amigas periodistas que también hacen una gran labor en la por supuesto también de reconocimiento a todos y a todos ustedes.